Cuádriceps a 8 de marzo 2023, 99, no, hoy me he pesado 101 kilos, 101 kilos, la pierna está en 72 centímetros, el cuádriceps, ¿vale? Creo que el volumen está bastante bien, ¿vale? Y es la pierna que suelo tener cuando estoy en fase de volumen, mido unos 73, peso 101 ahora mismo, ahora mismo, femorales creo que no se va a poder ver bien porque me grabo yo solo contra un espejo y es evidente que no van a quedar los vídeos bien. En el gemelo creo que sí se ve bien, gemelo creo que, no sé cuánto tengo, pero tengo bastante tamaño de gemelo, femoral quizá es lo que peor llevo, aunque no están mal, mal, pero creo que están menos equilibrados que los cuádriceps, ¿vale? De todas maneras, al grabarme yo solo pues no es nada fácil, ¿vale? Sacar una buena grabación contra un espejo y tú solo, ¿vale? Pero bueno, esto sería la pierna que tengo en fase de volumen, ¿vale? 72 centímetros y el peso corporal actual es 101 kilos. Estamos a 8 de marzo del 2023, 8 de marzo del 2023, 1,73 de altura.